Gloria, gloria, a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria, gloria, a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Te ama el Señor, porque inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, te lo invitamos. Gloria, gloria, a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria, gloria, a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria, gloria, a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria, 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 a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria, gloria, a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres.